Quiero expresar mi saludo más cordial a el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Fesca y Alimentación, al licenciado Baltasar Hinojosa Ochoa, que me permití invitarle para que nos acompañara mi estimado general, diplomado del Estado Mayor Pedro Felipe Rural Ramírez, inspector y consagrador de Banjércico. Por eso, quiero expresarles a ustedes, igual que al general de brigada, diplomado del Estado Mayor José Francisco Terán Valle, comandante de esta 35 zona militar, y por supuesto también a todos y cada uno de los elementos que en esta ocasión nos acompañan en este evento que me parece de lo más importante, al general de brigada también, diplomado del Estado Mayor, René Tresillo Miranda, director general del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y saludarle nuevamente a Chimpancín. A todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, a quienes integran el Ejército Mexicano, al cuerpo de enfermeras que nos acompañan también, como gobernador, saludar también al presidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán, y por supuesto, manifestar nuestro beneplácito por la puesta en marcha de esta instalación, de esta sucursal de Banjércico. Seguramente, el día de mañana tendremos oportunidad de saludar al general secretario, Salvador Cienfuegos, en Acapulco, en la ocasión de la llegada del buque escuela, para expresarle también a él, igual que a ustedes, nuestro reconocimiento y agradecimiento por la determinación de colocar esta sucursal aquí en Chilpancingo, que seguramente servirá para ustedes y como una opción más para el público en general. He venido con el ánimo mayor, como gobernador, para saludarles, para expresar, como siempre, mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, por su colaboración, por su ayuda con el Estado de Guerrero, en las tareas en las que ustedes son solidarios con nosotros. Para el gobernador del Estado, siempre es oportunidad para expresar mi reconocimiento a todos ustedes, y más en esta ocasión en que he presentado mi tercer informe hace unos momentos en el Congreso del Estado. el informe, pero también la puesta en marcha de esta importante sucursal de Banjército. Yo deseo mucho éxito a esta institución y deseo que sea para bien de todas ustedes, de todos ustedes y del pueblo de Chilpancingo y de Guerrero y de México. Muchas gracias. Gracias.